Pánquenme Buenas Problemas con la cámara como cierto video Buen tema de fondo Buen tema de fondo ¿Cómo están gente? Espero que les dejen un Halloween ya atrasado Aunque ya pasó ¿Cómo están? Espero que les hayan pasado bien Y bueno Hoy vamos a hacer la parte 2 De Wednesday Infidelity Supuestamente final bueno Así que bueno, vamos a ver cómo nos va Bánquenme que comienza el juego Acá estamos Y Bueno, nada Vamos a jugar final bueno Pero Para no Para que no se coma toda la semana de nuevo Jugaré una Usafarin Empezamos desde una Usafarin En Freeplay Así que bueno Nada Vamos con la Canción Esperen Que me achico Están a punto de ver Sebastián Chiquito Banda Estoy chiquito Esperen Muy chiquito estoy Ahí Bueno Si me ven callado Es que estoy concentrado Porque si vieron el video pasado Vieron que me costó un montón Un No Usafarin Y aparte fuera de cámaras Estaba tratando de pasármelo Por No me salí Porque como pueden ver en la pantalla Dice Your Dutch Your Dutch Skywinds Or Space Or Dutch Bueno Tengo que esquivar Y eso Me cuesta Así que Si me ven muy callado Yo hablo después al final de las canciones Así que nada Vamos a ver cómo me hago Empezamos mal Si Muy mal Pero bueno No se preocupen No toquen ahí Ya perdí Si me ven que estoy perdiendo mucho Es porque estoy aprendiendo a jugar con el DFJK Pero bueno Me está costando Practicaré fuera de cámaras Practicaré fuera de cámaras Lo que les escuché es Yo No Me está costando Lo que les escuché es Lo que les escuché yo Ya perdí No Me está costando El Lo que les escuché Lo que les escuché Lo que les escuché ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Un out suffering pasado Bueno gente, paso con la cinemática de Samson, así que ya va a ir por allá. Ok, acá estamos con la cinemática. Básicamente Minnie le está diciendo a Boyfriend, no, este guacho nunca lo quise, pero bueno, Mickey no entendió. ¿Cómo se arregla Boyfriend? Al canto. Un capo el Boyfriend. Estaban a punto, le estaba a punto de regular algo que le podía hacer mal. Y el guacho, cantemos. Bueno, paso con la canción. Acá estamos, canción fachinica. Ahí está. Bueno, vamos. Por cierto, ya está por grabar la parte 2 del gameplay de la reacción de Happy Tree Friends, así que estén atentos al canal. Si voy a fallar la flecha doble es porque no me acostumbro, así. Recién podía pasarme la cara con vino, o sea, tranqui. Pero bueno, no importa. Vamos a ver cómo me va. No importa, vamos a ver cómo me va. No me acostumbro, banda. No sé, no, 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 no. No me acostumbro. Bueno chicos, siguiente cinemática y última canción. Así que vamos con la cinemática. Chicos, siguiente cinemática. Oh, pero qué fin de fin. Porque nuestro querido amigo Mickey está lamentando. Y en ese momento se calma. Está todo bien. La belleza y la calma de la canción mostró la verdadera felicidad de ser vivo. Están diciendo, miren lo bueno del coso. Miren lo bueno del coso. Ven, ahí aparece Garryford. Esta. 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 Simplemente dice que, bueno, está todo feliz y está todo lindo. Está bien. Que ahora todos los dos pudieron sobrevivir. Y nada, no hay que, no hay que esperar ninguna crisis ni nada. Bueno, espere. Se me bugueó la cinemática. Eh, banqueme un segundo. Se me ha bugueado la cinemática, tío. Ahí está. Hay todavía mucho en la casa. Todos los dos de ellos, detrás de esa puerta. Y ahora estaré esperando por otro show. Estoy cansado de pretender. La canción que ustedes cantaron no hizo una diferencia. ¿Creen que es fácil volver a ser feliz de nuevo? Uy. 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 Como ya me vi la historia, ya me lo sé. Digamos, estaba sin Mickey y de la nada dice... Estoy cansado de pretender. O sea, el narrador le está hablando a Boyfriend y a Mickey. Entonces, están. Estoy cansado de pretender que hacer una canción solo hace la diferencia. ¿Creen que es fácil volver a ser feliz de nuevo? Y de la nada, ¡pah! Está allá. Y según por la voz, es Satanás que, bueno, se ha llevado a Mickey. Ok. Así que nada. Siguiente... O sea, última canción. Vamos a ver cómo me va. Chicos, miren el mítico error. Ya. Que me coro un poquito... Ahí está. Vamos a jugar. F por Mickey. F por Mickey. Vamos a jugar. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!